Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata. Esto es Case in Knowledge y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues pareciera muy sencillo, pero sumamente interesante para todas las organizaciones sin importar cuántos años llevan haciendo mejora continua en la empresa o en la institución, no importa el tamaño de la organización tampoco. Y esto obedece a una pregunta que frecuentemente tenemos tanto en redes sociales como en correo como en nuestros videos, en nuestras sesiones de preguntas y respuestas y es ¿qué es lo que debemos de saber o qué se debe de saber o conocer para poder hacer mejoras? Entonces el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre esto en términos de cuál es el contexto actual en lo que se refiere a mejora continua y sistemas de mejora. Vamos a hacer referencia a diferentes webinars que tenemos con mayor detalle sobre los puntos que vamos a tocar el día de hoy y vamos a hablar en tres niveles diferentes, es decir, ¿qué es lo que debe de saber la alta dirección o qué es lo que debe de saber el mando medio y qué es lo que debería de saber pues el supervisor y la operación diaria? No importa si es de operación de manufactura o es administrativo o es de oficinas o es un centro de distribución o es un hospital o son enfermeras o son médicos, es lo mismo, es decir, ¿qué es lo que debo de saber para poder hacer diferentes tipos de mejoras? Entonces sobre eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces ahora, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para lograr esto? Bueno, pues yo creo que el primer punto es tener personas que sean capaces y que sean competentes, es decir, que puedan detectar y puedan en su momento estar dando soluciones, ya sea basadas en análisis de causa o soluciones basadas en el diseño de cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, un rediseño de proceso o una automatización de proceso. Entonces, en ese sentido, creo que el ambiente que se debe de crear y que responde a la pregunta, ¿qué debo saber? Pues tiene que ver con que tú seas una persona o yo que dirijo la empresa, tengo que tener personas que sean competentes, ¿está bien? Vamos a hablar un poquito más de detalle de esto. Una de las cosas que se nos ha olvidado es que todo parte en la mejora, todo parte de satisfacer al mercado. Si no hay mercado, no hay empresa. Y hoy, créanme que nos hemos equivocado mucho porque el personal de la organización se le ha olvidado que el siguiente proceso es el cliente, que lo que nosotros debemos hacer en la organización es siempre tener satisfecho a nuestros clientes, usuarios, beneficiarios, tomadores de decisiones. Hemos caído otra vez, como en los noventas, a que hay que hacer mejoras de proceso para mejorar tiempos, para mejorar producción, pero la gente no tiene claro la relación entre las mejoras que está haciendo y el impacto que esto tiene en el mercado, en las áreas comerciales. Tenemos que fortalecer la parte del enfoque de procesos. Muchas empresas hoy, chicas, medianas o grandes, se están dando cuenta que tienen que hacer una conversión inclusive de su manera de trabajo para que estén trabajando más con un enfoque de procesos que por un enfoque de funciones. O dicho de otra manera, cómo trabajar de manera articulada por funciones, construyendo procesos que vayan articulando lo que entra en lo que sale, que es la definición pura de un proceso. Tenemos que fortalecer la gestión basada en evidencias. Entonces, esto genera un ambiente más proactivo, de menos pretexto y de más hechos. Empieza a haber una mayor argumentación lógica de causa-raíz, efecto, causa-raíz, efecto. ¿Está bien? Si tuviéramos que mejorar la producción, ¿dónde está la causa del por qué no logramos la producción? Y una vez que te contestas eso, entonces es más fácil explicar qué son los desperdicios, las pérdidas de máquina, qué significan algunas de las herramientas que utilizan en el modelo Toyota o en las adaptaciones de estos o en el enfoque Lean. Pero si no se entiende que hay una relación del por qué quiero flujo continuo y por qué el mercado está sufriendo porque no soy capaz de hacer esto, entonces nos va a costar más trabajo, generar capacitación y aplicación de lo que se aprende en todos los niveles de la organización. Creo que es muy importante que la gente no tenga miedo. Es decir, hay una diferencia entre que la gente se enoje y se hable de manera objetiva. A veces uno se va a sentir regañado porque se cometen errores en todos lados. Los procesos también cometen errores, pero una cosa es poner las cosas sobre la mesa para tratarlas de resolver. Y otra cosa es que existan ambientes donde la gente ni siquiera quiere hablar. Es decir, que si uno pregunta cómo vamos y la respuesta es bien, entonces sí, preocúpense. Porque una persona en el nivel en el que esté todos los días resuelve problemas, todos los días, desde su computadora, los procesos, los documentos, hasta cuestiones de manufactura, de compras, de ventas, de envíos, de comercialización. Todos los días, por eso las personas toman decisiones para ser mejores, pero no estamos documentando eso, como ya lo he mencionado. Y por otro lado, si te da miedo, menos lo documentas. Lo vas a hacer para mejorar tu trabajo, pero nunca nadie se va a dar cuenta de estas mejoras que estás haciendo. Y ese miedo se debe de curar desde mero arriba. O sea, no es un tema solamente de los mandos medios. Por otro lado, va a ser muy importante tener un buen sistema que promueva la documentación de las mejoras y eventualmente el reconocimiento de las mismas. Es decir, son algunos elementos que debemos de considerar en qué debo de saber, bueno, qué debo de tener en el ambiente para que entonces, cuando yo quiera saber, las cosas sean mucho más fluidas. Entonces, vamos a seguir el ejemplo de tres niveles. La alta dirección, que serían directores y gerentes. Los mandos intermedios, que pueden ser los niveles de gerencia, de coordinación, los niveles staff. Y hasta abajo, pues la parte de supervisores, jefes de línea, jefes de cuadrilla, jefes de equipos de trabajo. Entonces, voy a empezar desde abajo. Es decir, sin decir nombres de las herramientas, sino más los títulos genéricos de las competencias que deberíamos de tener para tomar mejores decisiones. Como ustedes pueden ver en esta lámina, yo creo que una de las principales cosas que debes de saber es cultura de calidad y enfoque al cliente. Tenemos que volver a revivir que todo lo que hacemos es para satisfacer las necesidades del cliente. Y por lo tanto, parte de las cosas que hay que empezar a tener muy claro es si el proceso que yo estoy ejecutando, sea administrativo, sea de operación o de comercial, si está fluyendo o no está fluyendo de acuerdo a las necesidades del mercado. Muchos que tomamos cursos desde hace 30 años nos han reiterado el cliente tiene la razón. El siguiente proceso es el cliente. Hay que tratar al siguiente proceso como si fuera nuestro cliente. No podemos permitir que el cliente sufra. Parece que se quedaron en los libros. Entonces, primero tenemos que capacitar muy bien al personal, directores, hasta el personal de operación en la cultura de calidad. Definitivamente hay que explicar qué es trabajo en equipo, para qué sirve y de preferencia utilizar el trabajo en equipo para hacer mejoras. Es decir, capacitar al personal. Esto es muy importante. La cultura de medición y estadística básica. Esto es fundamental a todo el personal operativo y todo el nivel de supervisores. Si lo quieren como un ejemplo, existen las siete herramientas básicas. Yo recomendaría que al menos se sepan cinco de las siete herramientas básicas. Es decir, diseño o mejora de lo que son check sheets o checklists, hojas de registro, gráfica de pareto, diagrama de causa y efecto, estratificación y el histograma. Estas cinco hay que dominarlas muy bien. Casi, casi hay que saber hacerlas a mano, sin software, porque hay que entender el concepto de cada una de estas cinco, sobre todo la última, que es el histograma, que es el inicio del pensamiento del control estadístico del proceso. Dentro de las competencias es muy importante que las personas también tengan herramientas para administrar u ordenar lluvias de ideas. Cuando lo que se tiene no son números, sino son opiniones, son acuerdos, son quejas. Y hay que estar traduciendo lo que dicen las personas en texto. ¿Cómo genero diagramas cuando los datos son descriptivos? Entonces existen otras que se llaman las siete nuevas herramientas del control de la calidad. Las siete nuevas. Yo recomendaría que se enseñara o que todo el personal operativo y supervisor al menos supiera dos. El diagrama de afinidad y el diagrama de árbol. Estas dos son sumamente importantes porque nos ayudan a desatorar el caos y organizar las ideas de una manera mucho, mucho más efectiva para la toma de decisiones. Tenemos que desarrollar la cultura de estandarización. Hay muchas herramientas, trabajo estándar, trabajo de líder estándar, pero la más importante es el respeto por lo establecido. Y el respeto por lo establecido significa que ya existe un estándar. Lo tienes que seguir. Obviamente, si no está funcionando el estándar, vas a tener que proponer alguna mejora basada en la causa detectada de por qué el estándar no sirve. Eso es lo que se llama el ciclo SDCA, Standardize Do Check Act, que también tenemos varios webinars donde hablamos de estos ciclos PDCA, SDCA y PDCA, otros. Pero es muy importante que las personas tengan este pensamiento de que a final de cuentas hay que actuar, verificar lo que hiciste y si hay desviaciones, tratar de tomar una contramedida. Definitivamente para la estandarización 5S es lo más importante. 5S no para ornato, no para orden y limpieza, sino 5S como medio de respeto por lo establecido. Tenemos webinar donde hablamos de las 5S como un enfoque de disciplina, de respeto por lo establecido o el estándar. Yo te recomiendo que veas ese webinar. Pero en particular la cultura de estandarización. Y finalmente, pues cuando uno está en la operación, supervisión, operación, uno tiene que entender por lo menos qué es una mejora rápida. Hay dos tipos de mejoras rápidas. Las que son como inspiracionales, son de antes y después. No hay que buscarle mucho cómo llegaste a la solución. Y las otras que son mejoras que se resuelven en menos de 30 días, pero que tienen una estructura. O sea, tienen una estructura de PDCA, PDCA básico, plan Ducecat o los de Mike o los pasos que quieran. Pero sí tiene una estructura donde se busca la causa raíz. Entonces, mejoras rápidas, mejoras de procesos diarios. Eso implica que en la operación tienes que saber al menos hacer diagramas de flujo básicos. Flujogramas, pues, básicos. Esto para mí serían las competencias básicas. Mi pregunta sería, ¿tú garantizas que el 80% del personal que normalmente está en los mandos de supervisión y en la operación, todos conocen y dominan estos puntos que estás viendo al frente? Que controlan cultura de calidad, que controlan cultura de calidad, trabajo en equipo, cultura de medición, cultura de organización de dato descriptivo, cultura de estandarización y control, mejoras rápidas, mejora de proceso y PDCA básico. Eso es lo que tienes que saber si estás en niveles de supervisión y de operación. Eso es lo que tienes que saber si estás en niveles de SAT en тех almacrés. Eso es lo que tienes que saber si estás en niveles de스트�os determinados por cifra, que tengasura todas las compras deésus. Eso es lo que tienes que saber si estás en niveles de conseguir queborgite todas las fuerzas. Y la opinión, eso es lo que tienes que saber si estás en números de Estado. Creo que hay que saber si estás envivenos para